El gobierno del estado tiene la expectativa de lograr un crecimiento en número de turistas de hasta medio millón para el próximo año y romper así el récord en su historia en el sector. El gobernador Silvano Aureoles Conejo confió en que se supere la meta de 9 a 9.5 millones de turistas nacionales y extranjeros que visiten la entidad para el próximo año. Dijo que el cierre de este 2019 viene en eventos de gran relevancia y asistencia además de las festividades que tiene el estado a lo largo del año y los diversos atractivos que se tienen permitirán incrementar la afluencia turística. Al encabezar la celebración del Día Mundial del Turismo, Aureoles recordó los dos momentos en que estrepitosamente cayó el turismo debido a la inseguridad y violencia que fue en los años 2008 y 2014. Sin embargo, se logró salir adelante y desde 2015 la curva de crecimiento ha sido ascendente y se seguirá por esa ruta. El mandatario estatal pidió a todos los empresarios, prestadores de servicios y autoridades seguir trabajando para colocar a Michoacán en el lugar reconocido que le pertenece. Yasmin Ferreira, Respuesta.